Gracias compañeros, en Estudios, oyentes y televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital, en este momento me encuentro en Barrio El Porvenir, pues buscando lo que es una ayuda humanitaria para esta humilde familia que se encuentra abandonada. ¿Cuál es su nombre, madre? Paula Cándida Osorio. Doña Paula, usted nos estaban contando, ¿verdad? Gracias a los amigos de la Policía Nacional, hemos llegado hacia su casa para ver la problemática que usted tiene, miramos que tiene bastantes dificultades aquí en su casa, su casa no tiene puertas, está durmiendo mal, ¿verdad? Cuéntenos, usted se encuentra abandonada prácticamente. Abandonada porque ya mi hijo que me ayudaba ya se murió, están en la novena de él, así es pues que yo no tengo aquí quien me ayude, solo es él. ¿Cuántos hijos tiene usted? Pues ahorita hay cinco, pero hay tres juegas de la ciudad y dos aquí en la ciudad. ¿Ellos no la apoyan? No. ¿Cómo se llaman esos hijos que no la apoyan? Juan Francisco Hernández Osorio, el otro se llama Armando Javier Osorio, aquel que me ayuda es un nieto que se llama Lionel Alfredo Varela Osorio. ¿Qué le pide usted a las autoridades competentes? Que me ayuden en lo que tenga voluntad. Pongamos, yo no tengo ropa para ponerme abajo. Que me ayuden que sea de camisitas viejas para ponerme pañales. Algo, otra cosita de que sea del alcance de usted, porque uno no hay que pedir lo que tal vez no tiene la persona. Usted miramos que tiene dificultad para caminar, usted pues lastimosamente no puede caminar. Ni me siento, ni me siento, con eso le digo todo, que no me siento aquí, así como me mido, así como. ¿Quién la apoya? Solo él. ¿Quién es él? Cristo, este que está aquí. ¿Qué es él de usted? Mi compañero. Él es el único que la hace ya, que le hace. Él me hace mi comida, él me la trae aquí, me estoy acostado, él me trae el agua, él, mis pastillas, aquí me la tenía, aquí todo, pues es él. Mi nieto solo me ayuda con centavos porque gana poquito, pero si todos los días está baja, todos los días me da. Como pueden ver es lamentable la situación de esta familia, así que le pedimos a las autoridades competentes que nos ayude para poder, que nos ayude con unos víveres para esta humilde señora. También miramos que necesita lo que es pañales y otras cosas, ¿verdad? Aquí en su casa de habitación. Esta petición la hicieron, ¿verdad? Los amigos de la Policía Nacional. Gracias a ellos, pues llegamos a la vivienda de ella y esperamos que muy pronto tenga su propia respuesta. Aquí los amigos de la posta del Porvenir, ¿verdad? Aquí el oficial Cerrato y también aquí Vigil, que ellos son las dos personas que nos han ayudado con esta ayuda. Volvemos a Estudios Principales de Able Como Habla Televisión Digital. También les recuerdo que nos puede escuchar a través de HCH Radio en la 102.3 en toda la zona sur del país. Desde el Departamento de Choluteca les informó Anderson Pons.